Wey, una tortuguita. Miren, miren, miren la tortuguita. ¡Qué bonita! ¡MUERTE, SALE, TU PUNTA MADRE! Mira, anda un águila. Varas de roja, wey. Varas. Tameala. Si le pego, ¿qué pasa? No, no, esa no. Esa no, esa es alfa, pendejo. Oh, sí, sí, sí. Esa es prime alfa. Verga, wey. No, ni madre. Holy shit, vámonos, wey. Si nos ve, nos va a violar. Vente, vamos a buscar al dragón, wey. El dragón de las esferas. Y ya. Wey, le van a desmadrar todo al Iván ahí, wey. Oh, sí, wey. ¿Por qué? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Oye, un chango, wey. Cerca de su casa, wey. Sí. Esa es la casa del Iván Forever. Mira, un dragón, un dragón, un dragón, un dragón. Acá abajo. Acá abajo, acá abajo. Está... Está ahí, está ahí. Es verde, ¿verdad? Sí. Dead, wey. A la verga, ahí va la jirafa. No mames, no, 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 no. Wey, se ponen chuecos, wey. Chécate. Wey, me voy a dormir. Oh, no, no, no. Perfecto, wey, no mames. Ya lo dormí. Ya, ya, ya. Sí, sí, sí. Agüevo. Agüevo, wey. A ver, a ver. Pero fíjate. Por favor. ¿Pero qué ocupa, qué ocupa? No sé. ¿Cuál dragón es, pues? Se va a despertar rápido. El drake, el drake, el drake. El drake, el drake. Sí, 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 el verde, el verde. Sí, por Prime, por Prime, por Prime. Corre, corre, por Prime. Be, 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 be. Necesito un filtro de esos que le baja toda la comida. Ponle, ponle filtro de Instagram. Ya, ya tiene cero, ya tiene cero. Rápido, 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 rápido. Pírate, wey, pírate. No tengo Prime, chá. Chaval. Y aparte, wey, aparte se puso puta neblina, wey. Vale, wey. Uy, ya, ya. Aquí estoy pegándole una jirafa, wey. Uy, ya, ya. La dormí a la verga, wey, a huevo. Voy a hacer el truco ese, wey, del... ¿El cual? ¿De creativo? De no poner todos pilares, wey. De creativo. A la verga, wey, no mames. Rápido, amigo. Espérame, wey, espérame. ¿Qué pasó, compa? No mames, ya valió verga. Rápido, rápido. ¿Por qué, idiota? Porque maté a uno, wey, pero... Está mal. Se lo comieron las moscas. No, se como que voló a la verga, no sé qué pedo. Ahí sigue, donde lo mataste, wey. Nada más pega y te va a dar la rara. Sí, sí, ya lo había hecho, pero no pasó nada, wey. Wey, no voy a poder, digo, core. No mames, de... Es que no se... ¡Una rana! ¡Una rana chida, wey! Yo para qué quiero una rana, necesito prime, estúpido. ¡Wey, vuelan, wey! ¿Por cómo que vuelan? Se va a despertar el dragón. Ya voy, ya voy, espérame, espérame, core, please. Yo iba a decir Juan, wey. Ok, 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 ok. Agarra, agarra, agarra. Agarra, 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 agarra. Te voy a agarrar la... Agarra, 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 agarra. Agarra, 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 agarra. No, guacala que asco, ya, ya, ya. ¿Y cuánto le sube, cuánto le sube cada pedazo? ¿O nada? ¿No les pasó nada? Ya, ya se las di, ya. Ya, 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 ya. Con eso, con eso, con eso le hace, con eso le hace. Con eso, con poquito hace también, wey. Y la silla, y la silla. Y la silla, y la silla. Ah, no, pues eso, ahorita nos la llevamos allá a la casa, vete, tranquilo. Eh, esto debía haber sido mi episodio, váyanse al carajo. Agüeo, wey, tenemos dragoncito. Que bonito, dragón, ahorita se los enseño cómo se mira. Que bonito. Hola, mi amor, ¿cómo estás? No me acabo de despertar, pendejo. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Te operaron la cabeza porque hablas como si estabas todo drogado. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Te huele un poquito la boca, ¿te puedes ir a lavarla? Sí, güey, lávate los hijos. Me apesta mierda, la verdad. Sí, güey, tienes voz de que te apesta la boca mierda, güey. Lo va, güey. De ese aliento, güey. De ese aliento que te llega el tupito. De ese aliento a la baba y pegada en el cachete y todo, qué asco, güey. Sí, güey. Te mando una foto. Sí, sí, sí. No, 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 no. Ayer el Juan me mandó una foto de su lunar con pelos, casi me vomito, qué asco. No mames, pinche Juan asqueroso, güey. Ay, ya me cago. Aquí se está construyendo, crafteando nuestro asiento para el dragón. Eso es todo, amigo. Hasta ahorita, pinches inservibles. Pues yo no saco las cosas del creativo, güey. Como Juan. Ajá. Como Iván Forever. Nosotros sí farmeamos toda la tarde. Como Iván Forever. ¿Por qué siempre le tiras mierda, Iván? A ver, ¿qué te hizo Iván? Como Iván Forever. ¿Qué te hizo Iván? No me diga pruma. No me diga pruma. El Iván es muy bueno. A ver, este amigo... Sí, nosotros deberíamos agradecerle a Iván que nos invitó a su serie. Ya la verga, pendejo. Yo lo invité a él. No, que le den. Mira. Mira. Con huevos. Con huevos. A ver. Ya, ya, ya. Pero todo el mundo baja. Otra vez, otra vez. ¿Qué pedo? What the fuck? A ver, pásalo, Juan. No, no, no. Escápate. No, pendejo. Para el hiler, yo sé yo. Te voy a sacar de la tribu. Sácalo de la tribu. No, ya. Es una broma, pinche. Margado pendejo. Pinche dragonzote. Miren, oh la birrria. A ver, tira fuego, tira fuego. ¿Hace algo con letra C? Si tienen pantallas 3D aquí es el momento. LOL wey. Ticale a la C. Tico, órale. ahi esta asi? esta bien asi? de que color ves esto? de que color ves esto? no mames no mames yo la quiero poner yo no quiero que la pongas tu porque tu eres puto yo la quiero poner hijo de tu puto wey me sacaste un pedo hijo de la verga que carajo que hay para a la verga a la verga aparte que estoy de pinche mayugado no mames vete a la verga una, dos, y tres ya pendejo bueno estamos en directo chicos y estamos haciendo un directo especial de survival donde vamos a hacer que nuestros changuitos peleen el uno con el otro cada changuito representa un suscriptor de twitch y bueno aqui estan todos los changuitos todos los que van a participar y adentro estan nosotros los que nos representan nuestros propios changuitos yo soy el rojo ese que viene ahi de puta me vale verga yo soy mas chingon vamos a hacer que los changuitos se peleen y lo que vamos a hacer lo mas este bueno vamos a ver cual es el changuito mas chingon es lo que vamos a hacer asi que venga si venga si no what the fuck what the fuck corre pero porque le pegaste fue juan juan porque hiciste eso wey no mames te pasas de verga wey tu dijiste que echara una flameta cuando ya oh si es cierto jajaja pues parece que el señor jafron se quedo dormido asi que lo vamos a tener que esperar vete a través de nuestros changuitos wey aqui en frente, en frente ok ahi lo voy a poner si 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 ahi esta ahi va ahi va ahi va levanto la mierda esta peleando taquero contra gato 2p taquero contra gato 2p pelea épica metesela toda esto se esta poniendo candente esta aventando mierda se saca mierda se saca mierda se saca mierda ya esta sangrando ya se va ya se va el gato le corre el gato le corre te esta pegando a ti wey te esta pegando a ti gato defiendeme acercate a el acercate a el te esta pegando a ti el taquero el taquero calmate al tiro taquero ya se que puedes hacer wey no te defiende tu chango se quiere dar la vuelta pero no puede el pendejo gato no le pegues pendejo ya se va se cayo descalificado el taquero descalificado el taquero esta peleando esta peleando a la verga pendejo le tira la caca bien de la cara le tira la caca bien de la cara parece que parece que taquero esta sangrando el taquero va corriendo wey el taquero va corriendo no puede taquero no puede no mame le esta metiendo la putiza de su vida mira se la esta metiendo por atras ah si asi se la metieron al gato no maches eso es la esquina de la muerte wey el taquero ya no se mueve el taquero ya no reacciona la pobre taquero wey ya esta todo noqueado el vato que asco pobre taquerito miralo wey pero de todo durar mucho ya que le rompa la armadura pues por tu que hiciste poner casco mira mira no hace nada no hace nada no hace nada ninguno what the fuck oye ya 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 se le mete el taquero revuelve 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 los putazos ahí viene no se lo vuelven a putear se lo vuelven a putear le esta brincando no mames le mete unos vergazones eh toma 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 se las deja ir asi taquero reacciona por favor ostia tío no maches pinche putiza que le esta metiendo al taquero wey es que no estaran en wonder igual o asi para que salgan corriendo cuando pierden sangre no se wey tal vez si ahorita le quitamos eso a ver salte 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 ya esta bien sangrado al taquero wey hazle puto antes ya esta se revela andele 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 uuuh uuuh acaba de morir el taquero uuuuuh no mames agarra tu pinche chango tu no pero le vamos a quitar el casco quítale el casco porque si duran mucho ahi esta quítale la guayba el guayba damo un casco a ver a ver el guayba vergazos miguel contra super misterio miguel contra super misterio miguel miguel se defiende calen super misterio le pega aqueles que le aviento la caca y le habis d'en WA sign dicen us vergazones eh y esta sangrando super misterio ADM y ya se recuerde conpo ya valio七ever Cabernudo super misterio y esta vezes pat Breticio squinterpret reguan 周 wey ya valio ya este č im j no Dale, dale No... No mames, cayó Super Misterios Juan, bebe Ahí va, ahí va, ahí, 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 ahí. Los vergasos, los vergasos, los vergasos, los vergasos! Los vergasos, se la están vergas, le están metiendo una putiza en la Diana, güey. No, no, no no, no, no. El Pedro está como si nada. El Pedro está como si nada, el Pedro está como si nada, güey. Sí, sí, sí. Entre 3 se la están dando, qué feo. Y va, no, 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 va, no, 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 no. no mames soy la diana pobre diana no ya murio la diana toma toma eh esos estan haciendo team eh no se vale estan haciendo team oh chinga tu madre no memito memito entro ahi adentro ostia no esperate esperate déjalo ahi lo dejo ahi no el memito es la verga el memito esta comiendo todos mira el memito a la virga el memito quema todo wey el memito es alajvar la virga virga viste lo que tira el vato holy shit memito what the shit estan platicando le dice esperate compa esperate se cayo el server no mames en serio si 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 lo que pasó, la gran final quedó aquí chan, chan, chan 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 chan